Un video de mi Alvin con un mes Mañana cumple un mes Si Alvin Y mirad Que pedazo de diente Que pedazo de diente Mientras tanto que abajo todos se dedican a comerme Me van a comer Que dientazos tiene Alvin Estate quieto un poco para que la gente los vea Ni de coña, verdad Ni de coña Piraña Eres una piraña A ver Acuablu, a ver si Acuablu es más buena Y se deja Que le vean los dientes ¿Eh? Acuablu que es más buena Y se deja ver los dientes ¿Tú tampoco? Otra piraña Otra piraña ¿Eh? Ahí se ven Ahí se ven esos dientes Esos dientes que tienen mis pirañas Que son unas pirañas Nos han engañado Nos han engañado Nos son perritos Ey, 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 ey No se muerdan fuerte No se muerda No se muerdan Si piñe Y Le